Con el presidente, se acabaron todos sus desprecios No más por el tarro del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno de Abacho, porque luego deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, ella regresa con un rival Él recibe órdenes desde arriba, y las cumbias como del hogar Más que se rompecina con su club, con todo eso no detendrá nada En todo este espacio tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el vellego, con los leyes y con el patrón Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!